¡Viva! ¡Colombia! ¡Perfecta! ¡Haz la parte de la ciudad de Madrid! ¡Perfecto! Después de tanto tiempo, nuevamente, y José, en regreso, uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo, formo un galo roto, uno, dos, tres, cuatro, siente, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas, forman el galo roto, uno, dos, tres, cuatro. ¡Viva! ¡Viva! Gracias José Próximo atleta número 710 Fica no palco por favor Com a parede también Y estamos vivos en MDLatino.tv Con el ganador de Super Pesado El colombiano Super J Team José Rodríguez Felicidades hermano Gracias, gracias MD Por este cubrimiento Estoy muy muy feliz La primera parte está hecha Gracias a mi esposa, a mi bebé Eso es una tarea de mucho tiempo Mucho esfuerzo, mucho trabajo Y mi regreso quería que fuera así Estoy aquí, estoy luchando por un sueño Que es ser pro Y vamos por buen camino Gracias a todas las personas Que están en Colombia apoyando Siguiendo, pendientes Aquí está hecha la primera tarea Mañana seguimos Que sea lo que Dios quiere Siempre que es lo mejor Gracias a todos los delegados Federación Colombiana Steven Todas las personas Dennis James, mi preparador Todo lo que tiene que ver Con mi proceso evolutivo Gracias, gracias Tuviste algunos rivales Muy fuertes Incluso hasta Victor Luna Que tenía mucha experiencia Compitiendo los Arnold Pero ¿A qué se le debe tu victoria? No únicamente Claro, tu sacrificio Pero Tal vez Tu tamaño general Considero que tengo ventajas estructurales En mi forma X En mi forma X Pero finalmente llevo entrenando Yo también entrené Hice dieta Me sacrificé Pasado por muchas cosas Pero aquí estoy Sí, en el pesaje Te vimos muy tranquilo Muy enfocado Así debe ser Hiciste tus cálculos Muy preciso Para llegar como leve No como un ladrillo Exactamente Sí Hice la programación Hice mi agua Mi carbohidrato Y se están dando las cosas Mañana espero verme Más grande Y más seco Me imagino Dennis James Encantado Sí, está feliz Está feliz porque La Federación Colombiana Para que Estén cosechando Cosas muy positivas Y pues Viva Colombia ¿No? ¿Algún saludo en particular Que quieres enviar a tu gente allá? Los quiero mucho Aquí estoy peleando por ustedes Y que crezca Y le demos forma A todo lo que es El verdadero culturismo De calidad Gracias, gracias Gracias familia Gracias esposa Gracias Jota Team Gracias amigos Que todos lados Están siguiendo Aquí sigue El Big Jose Está de vuelta Hasta la próxima En Núqueta Es por vencido Chao